Allí donde es todo aroma Estas imágenes corresponden a la quinta feria provincial del libro que se desarrolla hasta hoy sábado 20 de junio en la escuela normal Dr. Juan Pujol. El evento ya es un clásico en esta época del año convirtiéndose en el acontecimiento que reúne a escritores, editoriales y lectores y a todos aquellos que quienes le interesa el amplio espectro de las posibilidades que ofrece el libro. En este año 2015, la quinta edición lleva el lema Palabras de Corrientes poniendo en valor la producción de escritores y editores de la provincia Apúrese, todavía tiene tiempo de visitarla.